Jesse Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en A Otro Nivel y La Voz, reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu. El cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como Repítela y Dulce Pecado. En sus redes sociales el cantante procura ser cercano a todos sus seguidores y les comenta todo su recorrido como artista y compositor. En esta ocasión compartió la historia sobre canciones que ha escrito para otros reconocidos cantantes de música popular. Jesse contó que desde 2016 se escribe canciones y que en muchas ocasiones tocó puertas a sus colegas para que le dan la oportunidad. Una de ellas fue Paula Jara, que fue la segunda artista que grabó una de sus canciones compuestas por él, lo que puede decir que estos fueron los primeros acercamientos del matrimonio. En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me no he visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francis fue la primera que me contestó y grabó mis canciones, la segunda fue Pau. Así que con esto Jesse Uribe deja entrever que él desde hace mucho tiempo pues ya conocía a Paula, la miraba y quería tener la oportunidad de grabar con ella. ¿Quién lo diría que en esta oportunidad pues la vida les tendría algo totalmente diferente y que iban a terminar hasta casándose? Ahora tienen canciones juntos y comparten muchísimas cosas al respecto, aunque su relación ha sido bastante polémica ya que estuvo en medio de una supuesta infidelidad, había niños de por medio, ahora se ven felices sin importar el que dirán. Paula en algunas ocasiones ha dicho que si va a pagar un karma lo tendrá que pagar ella, que nadie más, así que no se metan. Entonces, bueno, así se sabe que desde el 2016 Jesse viene como coqueteándole por allá a Paula Jara. Así fuera para la música pero estaba intentando hablarle. ¿Qué opinan ustedes?